Todos están pendiente a ti, pero tú cuesta pa' mí Haciendo que me odien más, porque todos te quieren probar Lo que no saben es que no te dejas llevar De cualquiera, y es que todos te quieren probar Lo que no saben es que hoy yo te voy a buscar Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía Bebé, yo soy fan de tu caminar, me doy todo lo mío hasta mi respirar Contigo veo todo como es espiral, quiero tirar los fotos y que se hagan virar Tus ojos me concentran como a tirar, contigo me sube el overall De estas calles todo el mundo deja de girar, a nosotros ni la muerte nos va a separar Bebé, yo soy tuyo nada más, dile que conmigo te vas Que dejen de tirarte, que a ti nadie va a robarte Mía, mía, tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía Soy tu Romeo pero no es santo Gato bobo con la folio y los espanto Kai me quieren desde que yo canto Pero yo soy tuyo, la mamá Soy tu Romeo, pero no santo A estos pocos con la poli, lo que pasó Muchos me quieren desde que yo canto Pero yo soy tuyo, la mamá Dile que tú eres mía de Tela High El cherno favorito de tu ma Y el campo que tenía, todas las chuelas y las nai Dile a estos pocos que vende al chelai Quiero esta noche entera Pa' recordar los tiempos en la escalera Puede, dile que yo no soy cualquiera Y yo soy tu primero y tú eras mi primera Y es que todos te quieren probar Lo que no saben es que no me dejas llevar De cualquiera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que hoy yo te voy a buscar Dile que tú eres mía, mía Sabes que eres mía, mía Tú me decías Cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía Sabes que eres mía, mía Tú que me lo decías, girl Cuando yo te lo hacía Eso digo yo Mía, no más Sabes que tú eres mía, no más Mía, no más Sabes que tú eres mía, mía Mía, no más Gracias por ver el video